Hoy fue una fecha importante, decíamos, porque declaró uno de los posibles amantes, ¿no? ¿Por qué decimos posible? Porque siempre se dijo que hubo sospechas, pero por supuesto no hubo pruebas contundentes, ¿no? Declaró Rafael Mañasco, quien en su momento, en el año 2006, era asesor del Ministro de Seguridad de la provincia. En su momento, Paulo, fue el primer imputado en la causa, incluso antes que el famoso perejil Gastón Zárate. Sí. Y es por eso también que él aclaró mucho, ¿no?, en esta audiencia. Dijo justamente que apuntaron a él en su momento, ¿por qué? Porque estaba todo aparentemente armado en cuanto a la muerte de Nora Dalmazo. Que ya un mes antes de que se conociera el crimen, de que sucediera justamente este crimen, ya habían empezado a hablar de que eran amantes Nora Dalmazo junto a Rafael Mañasco. Él hoy negó rotundamente frente a los jueces, frente a todos los que estaban en la audiencia, ni siquiera la conocía a Nora Dalmazo, ¿no? Sí decía que lo conocía Macarrón, que no era amigo, pero que a Nora Dalmazo ni siquiera lo conocía. Negó rotundamente y apuntó a la casa el abogado, el primer abogado en su momento de Marcelo Macarrón, de haber dirigido en su momento la causa, buscando la primera hipótesis, como si fuera él el asesino o el autor, ¿no?, de este crimen. Bueno, presentemos el testimonio entonces, porque tuviste la oportunidad de hablar con esta persona que declaró en el día de hoy el señor Mañasco. Así es, Pablo. Hablábamos con Rafael Mañasco y esto nos decía. A ver. Esta tarde cerrar yo lo que me pasó a mí en estos 15 años. Lo demás es anécdota. ¿Y con esto queda cerrado para usted? No, no, no. Cerrado quedaría si realmente queda preso el homicida. Y eso no, usted sabe que no hay autor material en este momento imputado. Lamentablemente no está, el material no lo tenemos. ¿Pero qué no es el pensar que esto estuvo de punta a punta armado? Esto estuvo armado porque a mí me meten en algo que yo no sé. O sea, como lo expliqué, yo fui una cortina de humo donde se me instaló para evidentemente ocultar otro hecho. Si más palabras que eso, más claro que eso, no está demostrado que está armado y bueno, realmente... Pero usted dijo que la casa y Macarrón fueron los que desviaron la causa. Más o menos como que los pegó al armado de lo que ocurrió. Lo que pasa es que yo lo manifesté como una opinión personal, como lo dije al fiscal y a la defensa, que personalmente pensaba que esto evidentemente era así porque sí, en el caso de Macarrón decía que era yo el homicida, que yo era el homicida, ustedes lo saben porque no estoy mintiendo, y por los testigos, y por los testigos. Hoy él se mintió a su ex cuñada, a su hermano. Bueno, pero acuérdense que el imputado puede mentir cuando declara y no está exento de cualquier pena. No así nosotros que estamos bajo juramento. ¿Usted dice que mintió Macarrón? Puede mentir, dije. ¿Escucharon de boca de Macarrón que usted...? Totalmente. Creo en mi hermano, creo en mi ex cuñada, que no lo es. ¿Cuándo había ocurrido? Y aparte, eso ocurrió a los pocos días del hecho. Está todo ahí en lo que declaré yo. Y en el caso de la ACAC, cuando direccionaban el tema del asado de Banda Norte, pero a ustedes les contaban todo el día afuera, bueno, en el caso tuyo personal te vi mucho, investigué en el asado del asado, el asado de Banda Norte es el asado nuestro, no había otro asado que había que investigar. ¿Por qué acuntaron contra usted? Se lo habrá preguntado mil veces. Bueno, eso es lo que me pregunté, eso es lo que le pregunté hoy o lo expliqué. ¿Y qué hipótesis tiene? No, no tengo, es que lamentablemente fui el primer perejil. Es como decir, porque instalaron a... ¿Puede pegarle a Bertea a través suyo? Puede ser una. Un interés político para usted. Puede ser otra. Doctor, ¿y esa enemistad entre Bertea y la ACAC, cuándo y por qué habría surgido? Pero a mí parece descabellado pensar que van a acusar de homicidio a una persona por una contienda que tengan dos personas distintas. O sea, ligar yo por una contienda que tengan dos distintas, que yo no soy ni el hijo de Bertea, ni el hermano, ni el padre. O sea, si fuera una venganza, la venganza tendría que ser con alguien, con otra persona. O sea, asociar esto a una bronca personal es de una mente realmente perversa. Y sí, bueno, puede haber mentes perversas. Qué precario y además qué degradante para la víctima. Lo que decías vos, Mariano, hace un rato. Porque estamos haciendo un casting de presuntos amantes y no sabiendo quién es el asesino. No, desde luego. No, vergüenza. A mí me gustaría preguntarle a Belén, Belén, soy Mariano, preguntarte si hay algún elemento en la escena del crimen que vincula a este hombre. Mariano, ¿cómo estás? No, bueno, ¿qué se hablaba en su momento? Simplemente de rumores, ¿no? Incluso de algunos amantes, como por ejemplo Ferroler, se hablaban de mensajes. Pero no hay hasta el momento alguna prueba contundente de ninguno de los amantes de Nora, ¿no? Sí rumores de Río Cuarto, de vecinos, de posibles dichos de haberlos visto juntos. Como si fue, por ejemplo, Facundo Macarrón, que había dicho que aparentemente su madre sí estaba con Role porque los vio besándose. Pero no hay una prueba contundente, ¿no? Está bien, pero con respecto a Mañasco, porque yo la verdad es que estoy repasando. Nosotros recién estábamos contando parte del extracto de lo que él declaró y lo que él piensa. Y la verdad es que, a ver, la vinculación con la víctima es muy fuerte, muy fuerte. Y él dice que le plantaron todo y que le arruinaron la vida. Digo, además de ser el asesor del ministro de Seguridad, ¿qué otra persona los indica a él o los señala a Mañasco? Claro, porque además nos ponen en línea con Zárate. Que Zárate estaba pintando, sí, estaba trabajando. De la casa, seis meses trabajó ahí, ¿no? Bueno, fíjate que incluso en una de las citas, no sé si la leíste recién, Mariano, pero él dice, nos pusieron a los dos como únicos imputados, Gastón Zárate por un lado y a Rafael Mañasco por el otro, siendo que ninguno de los dos teníamos ningún vínculo con esa mujer. Esas son las declaraciones de Rafael Mañasco. Él lo dice varias veces en el juicio, él no conocía, no era Dalmaso, no había tenido ningún tipo de vínculo con ella. Y además tengo entendido que el hermano de Mañasco estaba con Macarrón en el torneo de golf, ¿es correcto esto? Ah, mirá, ese es un maldato. Claro, es así, el hermano de Mañasco, justo Mañasco, era amigo, amigo de Marcelo Macarrón, se encontraban juntos en Punta del Este. Después de que acusaran a Rafael Mañasco, justo deja automáticamente la relación con Macarrón, ¿no? Corta la relación automáticamente cuando culpan a su hermano. Acá da la sensación de que al entorno familiar, ¿no? A los hijos, al esposo, al viudo, como quieran llamarlo, le conviene que la justicia vuelva alrededor de todo esto, que no es judiciable, porque la verdad... Les importa un pepino con todo respeto a esa familia, ¿no? Pero están hablando los chicos de la madre, marido, ¿no? Con una liviandad, haciendo un casting de presuntos amantes para ver quién puede, a través de eso, haber sido el que mató a la madre o a la mujer. Y es tan irrespetuoso, además, no la... Primero, el tiempo que transcurrió del hecho, y estuvimos con 7.500 hipótesis. Y después todo un chusmerío berreta, sin respetar a una persona que no se puede defender, y que yo creo, Mariano Belén, que es una estrategia total a esta altura, tiremos por este, tiremos por aquel, tiremos por este, tiremos por aquel, y a Macarrón lo dejamos a un costado. Me llama la atención, por supuesto, que los hijos también deben tener un sentimiento fuerte para con el padre, pero descalificar a la madre hablando que el francés, que este, que Mañazco, la verdad que es insólito el destrato que hay, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que todos estos nombres que se están tirando, ¿no? Y que estamos recordando o volviendo a conocer, Mañazco, Roe, el francés, como quieran llamarlo. Pero, digo, no se encontró ninguna muestra de ADN en esa escena contaminada. Está bien, pasó el país por esa escena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, no hay nada que los vincule con esa noche, más allá de la habladuría popular. Eso es lo que me llama la atención. Lo que pasa es que la familia buscará cerrar todo esto, que Macarrón quede absolutamente excluido de cualquier tipo de imputación, aún la que le puede caber, que es la de instigador, y después buscar a uno de estos personajes y sindicarlo como amante asesino. Porque una situación tampoco califica para que uno sea un asesino. Puede haber un amante que tampoco es asesino, ¿no, Belén? Totalmente, Pablo. Incluso iba a decirte que yo creo que está esto más dirigido al jurado popular. Recordemos que hay ocho personas allí que no son del ámbito jurídico y están prestando atención a todo esto, ¿no? La causa confunde muchísimo. En un principio se hablaba solo de Marcelo Macarrón y más allá después de que si tuvo o no tuvo un amante, ¿qué pasa? Confunde muchísimo al jurado popular, que es a donde se están dirigiendo, ¿no? Tanto la defensa, que es Marcelo Brito, como también del otro lado el fiscal. A que el jurado popular escuche también al testigo que esté sentado hoy ahí enfrente. ¿Por qué iba a tener un móvil, por qué este hombre Mañasco y en su defecto el ministro de Seguridad de ese entonces iban a tener un móvil de asesinato? ¿Por qué habría... Bueno, le relacionaba mucho a esto, ¿no? A que justamente, supuestamente, era el amante de Nora Dalmaso. Recordemos, Mariano, que también lo mismo lo apuntaron contra Rohrer, ¿no? De un acto de violencia, de saber que a lo mejor Nora no estaba solamente con ese amante, sino que tenía otros amantes más. Un acto de impulso también. Pero no, creo que está muy lejos de apuntar contra Rafael Mañasco. A mí me resulta tan incómodo hablar de esto. No sé si te pasa, Pablo Belén, interpreto que sí. Es un grado de chumperío de reta, además, algo tan machinulo, como dicen ahora, ¿no? Porque están descalificando todo el tiempo. La verdad que es terrible. A ver quién conoce de más cerca el amante, o no sé qué historia. Están mareando mucho, creo, a la audiencia, y repito nuevamente, al jurado popular, porque hoy tuvo también sus minutos de declaración. Marcelo Macarrón, él pidió para declarar unos minutos, donde se quiebra y lo único que dice justamente es que todas las personas que estuvieron allí sentadas apuntando contra Marcelo Macarrón, recordemos que no hubo prueba en las primeras semanas, solamente estos testimonios que acusaban sutilmente a Marcelo Macarrón. Él se sentó y allí en el banquillo se quebró y dijo justamente que todos ellos son unos mentirosos. También recordemos Facundo Macarrón, que dijo sobre las supuestas amigas de Nora Dalmaso que no eran las verdaderas amigas. Bueno, ahí vamos a ese tema, el de las amigas. ¿Por qué hay un rol también distinto y acusan que son amigas, que no son amigas? ¿Las verdaderas amigas, se sabe quiénes son y qué opinaron del tema? ¿Protegieron un poco más a Nora o ventilaron esto y ya juegan a favor de Macarrón y no les importa absolutamente nada? Bueno, hay muchas declaraciones que fueron distintas, Pablo, de años anteriores en comparación a hoy. Muchas de las amigas, incluso la concuñada también de Nora Dalmaso, había puesto en duda también de que pudiera ser Marcelo Macarrón quien haya sido el autor material o intelectual, ¿no? Pero sí ha cambiado muchísimo la declaración, le preguntaron allí los jueces, el fiscal, y le dijeron que fue en ese momento de bronca, ¿no? Creyendo realmente, si Nora hubiese tenido ese amante, capaz que reaccionó así Marcelo. Entonces es por eso que cambia mucho también la declaración de las amigas y confunde en cierta forma. A ver, este testigo Khrushchev, ¿no? Recordanos vos quién es. Khrushchev dijo que la muerte de Nora estuvo planificada de punta a punta. ¿Qué quiso decir con la muerte de Nora estuvo planificada de punta a punta? Bueno, Nicolás Khrushchev es justamente amigo de Mañasco. Esa noche él había planificado un asado, ¿no? En el quincho de su casa, él era el anfitrión justamente del asado en la noche del crimen de Nora Dalmaso, donde también estaba Rafael Mañasco. Por supuesto que empiezan a verse detalles que por ahí no son tan importantes, pero bueno, ¿dónde estuvo cada uno esa noche? Nicolás lo que dice es que había una interna allí entre la CASE, junto también con quien era el ministro de Seguridad en ese entonces, una interna política. Y es por eso que la CASE apuntó, se dirigió justamente a Rafael Mañasco, quien era el asesor del ministro de Seguridad. Ellos creen que es más bien una interna política entre la CASE, abogado de Macarrón, y por el otro lado Rafael Mañasco, quien tenía un vínculo con el ex ministro de Seguridad.